Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Inicio con más un video por aquí. Y bueno, chicas, el video de hoy va a ser... Estaba pensando grabarles mi compra mensual, pero también anunciarles una muy buena noticia, que como ustedes, muchas de ustedes ya me comentaron en el video anterior, que sí estaba embarazada, que sí, que me pasa, porque estaba algo diferente, mi cara realmente cambió, porque estoy más agotada, más... Como ustedes ya lo notaron. Sí, chicas, estoy embarazada. Descubrí mi embarazo. Hace poco nomás descubrí. Va a ser un mes cuando me retrasó y ahí yo dije, seguramente hay algo ahí. Como muchas de ustedes saben, quien me acompaña aquí desde hace tiempo sabe que yo me estaba cuidando con el implanón, que duró tres años. Isaías ahora, como ustedes saben, tiene cinco años. Y me mandé a retirar el implanón y no estaba utilizando más ningún método artificial porque mi cuerpo no se adaptó a ninguno de ellos. Ya intenté de todos, pero me hace muy mal, me hace mucho daño. Y dije, yo pensé, algo que debería de ser bueno para las mujeres. Me dio que surge un efecto rebote y lo que debería ser bueno es muy malo para el cuerpo, para el organismo de la mujer. A mí me hizo muy mal. Entonces, decidí dejar. Y ahí después, después de dos años, me embaracé de... Ahora me quedé embarazada. No estaba esperando. ¿Para qué les voy a decir, chicas? No sé si a todas ustedes ya le pasaron eso, pero uno nunca busca así para embarazarse. Pero obviamente, teniendo pareja, uno puede embarazarse. Entonces, yo, para decir así, que estaba deseando. Tampoco puedo decir que no quiero, ¿verdad? Pero no estaba buscando. Yo estaba pensando que todavía no es el momento. Como ustedes saben, quería mucho resolver aquí mi problema aquí en YouTube, lo del pago. Quería también tener primero mi casita y demás, pero quiso venir la bebé o el bebé. Entonces, bienvenida sea o bienvenido sea quien sea que va a venir. Entonces, chicas, es un anuncio súper importante. Vamos a crecer aquí en mi familia. Va a haber más un nuevo integrante. Es pequeñita todavía. Ya me fui en mi control. Creo que va a ser un mes recién o dos meses, pero recién no más descubrí. Y si ustedes me ven aquí en los videos, medio con cara pálida, triste, medio desanimada, ya saben el motivo. El cansancio que siento ahora, chicas, es tremendo. Entonces, espero que les guste este video. Les voy a estar grabando aquí de la compra. Muchas gracias a todas desde ya por el cariño, por los buenos deseos. Y vamos a iniciar con un nuevo video. Ahora salí, chicas. Me fui a comprar algunos productos. Hace tiempo que ya no venía comprando y ahora me dio otra vez de comprar. Traje... Miren cómo me dio. Bien reforzado porque traje en moto. Traje este desinfectante de eucalipto. Creo que es este del desinfectante, sí. Desinfectante. Son productos así artesanales. Creo que también son muy eficientes. Este es el jabón para lavar ropa, chicas. Miren. Ya voy a probar ahí. Ya les muestro. Entonces, jabón. Creo que voy a comprar jabón en polvo. Pero desinfectante. Ya no voy a comprar ya que este ya es suficiente. Es de eucalipto. Últimamente, chicas. Ni el aroma de nada estoy queriendo. No estoy soportando. Algo que se me escapa de las manos. No quisiera estar así. No quisiera estar desmotivada. Desanimada. Pero sí estoy, chicas. Intento no darme a ese cansancio. Pero para qué les voy a mentir. Miren, chicas. Este es un jabón con cloro o lavandina. No sé cómo ustedes conozcan. Pero es en gel otra vez. Miren ahí abajo. Y uno tiene que mezclar. Tipo, es así luego el producto, chicas. No es que está mal hecha. Sino que es así luego. Hay que mezclar así. La señora me habló súper bien de ella. Para lavar baño. Para desinfectar. Solamente poner en un baldecito con agua. Ponerle un poco de este producto. Solo un poco. Ya tiene jabón, me dijo. Como pueden ver, hay espuma ahí. Y uno empieza a lavar el baño. Esfregar. Según ella, limpia súper bien. Entonces, aquí también traje un suavizante. Que es mamá bebé. Tiene muy buen aroma. Entonces, ya quise aprovechar y traje también este mamá bebé. Entonces, no voy a traer también suavizante. Ahora voy a reponer todo allá en la lavandería. Que estoy queriendo lavar la ropa. También voy a aprovechar. Voy a lavar mi baño. Voy a ir haciendo aquí, chicas. Las cosas de a poquito. Como me da. Espero que muy pronto ya me pase esta sensación de malestar. Parece que estoy enferma, chicas. Pero en realidad, no estoy enferma. Pero la sensación es que estoy enferma. Tenía jabón rallado en este recipiente. Y ahora, ya que termino, voy a poner este jabón líquido. Aquí. Es tipo homo, chicas. La señora me dijo. Miren, es bien espesita. Ahora voy a probar y les digo después. Justito dos litros. Tengo bastante ropa que debo lavar. Voy a reutilizar todo esto que sobró. Este que es luego de mi suavizante. Y de jabón en polvo, chicas, no hay nada. Voy a traer después en la compra. Ya abastecí mi lavarropas. Voy a ponerle ahora el jabón. Y vamos a ver qué tanto espuma. Voy a ponerle esta medida, chicas. Este vasito. Como es bastante agua. Parece ser que va a espumar un poco. Y yo digo que si compro el jabón en polvo, también voy a complementarle con un poco de jabón en polvo. Ahí le va a reforzar más. Según yo. Capaz que para esta cantidad de agua necesite más jabón luego. Empezó a espumar más. Voy a usar todo este restito. Y después les digo si lavo bien. Miren, chicas, ya limpié mi cocina. Aquí ese recipiente en donde la tenía, tenía las espátulas. Quité, lavé, pasé un pañito por aquí. Por aquí también. Porque cuando uno cocina se queda todo graso. Aquí ya puse en este baldecito el agua. Voy a poner un poco de este producto en gel. Para empezar a lavar el piso, chicas, que está bien sucia también. Y para refrescar un poco porque hace mucho calor. Ahí no les voy a grabar limpiando, chicas. Como les dije, esto sería la compra mensual. Pero para complementarle aquí el blog no más. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte de producto de limpieza, chicas. Lo voy a llevar, como les dije, muchas cosas. Solo voy a llevar detergente para lavar cubiertos. Unos rojos, uno amarillos y uno rosados. Ahí. Unos rojos, uno amarillo, uno amarillo. Unos rojos, uno amarillo. Unos rojos, uno amarillo. Sí, rico o sea. Tienen que llevar atún también. Una parte de papel toallas. Voy a llevar de este que está económica y también es muy buena. La servilleta que siempre uso. Patel aluminio y eso no voy a necesitar. Este de arriba creo que voy a llevar dos. porque tenemos una cena mañana y yo voy a estar llevando torta, entonces como esto ya es descartable, voy a poner aquí y voy a llevar eso pan molido que está baratito chicas chicas, ya puse todo aquí ya llegué del super, ya puse todo aquí y eso está por aquí ayudándome les voy a mostrar que fue lo que traje este mes aquí empezando por el aceite, traje dos envases, traje una hierba colón tradicional un fideo de este anita moño un fideo espagueti nido, Rafael agarró que a él le gusta, traje un pororo Rafael también agarró esta sardina dos extractos de tomate un café, que yo no tomo café y él toma entonces solo para él da da bien eso también un ketchup este chocolatada que también trajimos pan dulce para merendar miren que lindo su pan dulce bien fresquito, está esponjocita super linda traje tres kilos de harina como les dije allá estoy teniendo tengo que llevar torta la cena familiar y voy a por eso traje ya harina para hacer la torta traje también este que es galleta molida o pan molido que a veces siempre me falta que de vez en cuando siento falta entonces ya traigo ahí para tener en la despensa calmátenlo un poco aquí hay una mayonesa traje una farofa para Isaías a todos nos gusta pero más la compro porque a él le gusta con la comida aquí también chicas miren la parte que no puede faltar para el mes un kilo de sal no sabía si tenía aquí en casa esto dura mucho pero ya quise traer un kilo y es bien baratito traje un kilo de poroto negro de esta marca paella cinco kilos de azúcar aquí hay cinco kilos de arroz esta marca me gusta arroz estrella traje también una servilleta también aquí hay juguitos cuatro juguitos para Isaías manzana que últimamente ahora por mi condición estoy queriendo más consumir es fruta me encanta fruta así bien helada naranja no traje chicas miren ahora me lo recordé de la naranja pero ahí voy a estar comprando aquí cerca de casa traje dos locotes o pimiento un poco de cebolla traje también limón que también consumimos bastante aquí en casa este saladix que Rafael agarró estas pepas que a él también le gusta un cereal así un poco de banana aquí hay ajo papa y aquí chicas de carne este mes no voy a hacer aquella compra de carnes que dure traje solamente dos para que no para que tenga ahí pero ahí me está gustando día a día comprar ya que aquí cerca de casa hay la carnicería entonces si quiero comer algo me voy y compro ahí fresquito entonces este mes estoy queriendo hacer así entonces solamente traje estos dos como les dije para tener ahí de reserva el chorizo ochi y visteca chicas aquí en la parte de producto limpieza casi nada traje porque los que no traje ya tengo aquí en casa traje una cartela de huevo con treinta papel toalla Rafael agarró también este espirales anti mosquitos dos así de jabón en polvo que viene ochocientos en cada va a dar para llenar allá mi pote aquí también traje detergente para lavar cubiertos tres una lavandina por si me falta traje también una crema dental que aquí ya en casa ya tengo uno cerradito y tres jabón de olor chicas traje dos de esta y uno de esta palmoliva en realidad ya me iba olvidando ahí en la caja cuando iba pasando las cosas me fui a traer rapidito no me dio tiempo de escoger así traje nomás ya cualquier uno pero traje estos tres para no faltar para que no falte y aquí estas dos bandejas descartables chicas como les dije voy a estar haciendo torta para llevar en la cena entonces voy a poner aquí y ahí va a quedar mucho mejor y esto básicamente es todo chicas lo que pude traer gracias a Dios chicas miren bastante cositas hay cosas que si o si semanalmente voy reponiendo carne frutas verduras termina voy comprando así picadito porque no va para comprar mucho porque se descompone y estos que no se descomponen si chicas compro ya para el mes como ustedes saben y chicas aquí ya les voy a mostrar el total de mi compra de este mes dio 425 mil guaraníes en reales 315 real y en dólares 55 dólares y yo suelo gastar a base de 90 100 dólares como esta vez no traje carne y algunas cosas que ya tenía aquí en casa economice bastante entonces quedó así chicas gracias a dios espero mucho que ahí en tu casa también no te falte el pan de cada día el trabajo y que dios las bendiga bastante también que puedan surtir ahí sus despensas y es eso chicas el videito de hoy muchas gracias a todas por llegar hasta el final y si dios quiere nos veremos en el próximo video chao 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 chao